Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Vamos a ello. Qué gusto de Ripper, tú. O sea, queda fecal, tío. Yo también. Por respeto. ¡Eh, pero bueno! Bueno, ya empezamos así. ¿Pero de verdad no va a jugar? ¿Pero por qué no va a jugar? ¿Te ha dicho algo? Yo es que tengo el chat desactivado. Ha dicho, really bro, GG's, vamos rápido al 3.30, así podemos hacer forfeit. Y el otro ha dicho, el que está fecal ha dicho, what the fuck. Claro, porque ha visto los títulos. Esto nos pasó el otro día, ¿eh? No sé, sí. Que vieron los títulos y dijeron, mira, au. Oye, estoy yo aquí contándote una historia y tú vienes y me largueas. Está feísimo. Espera, que van a intentar marcar, pero bueno. No, cuenta, 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 sí. No sé, de hecho me acuerdo. Que nos pasó el otro día, que ganamos los partidos por los títulos. Eso como le pasaba al Madrid-Barcelona, que se cagaban los equipos al ir a su campo y realmente ni jugaban bien. Era la pura leyenda de los bicampeones de torneos SL. Dios, pero no. Me quedo sin boost. Tú ya. No pasa nada. Vale, voy. Es que me acabo de dar cuenta de una cosa, que no se oye el juego. Chao, ¿vosotros lo oís? ¿Te oye el juego? Yo no lo oigo, la verdad. Que para mí no es muy problema, porque siempre lo tengo bajito, que no. Pues deberías tenerlo a una altura decente, eh. Es muy útil. Ya, 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 ya. Llevamos 1-1, mete. No, open fobia total. Ah, no. ¿Open fobia? La he ajustado, cabrón, que el otro llegaba. Vale, vale, vale. Te escucho bajito, pero sí. Vale, vale, bueno. Si vosotros lo oís, ahora lo arreglo yo para mí. No me preocupéis. El vídeo, yo subí un vídeo. A ver, lo que pasó ayer es que Emi se equivocó y subió una partida repetida en el vídeo de ayer, en la parte 2 del torneo de SSL con Stizzy. A ver... ¿Qué pasó? Que subió una partida repetida. Entonces, la he borrado, ha quitado esa partida, ha añadido la que contaba, la que tocaba y la subí ahora. Así que si queréis ver el vídeo, lo tenéis ahí ahora subido. Claro, para esto el audio me servía, ¿no? Perdón, perdón, estaba respondiendo el chat. Ah, sí. O sea, yo el audio me sirve un montón para... Sí, a mí para evitar demos principalmente. Para evitar demos, para saber si me ha saltado algún rival o compañero detrás. Ya, ya, ya. Si no veo al tío y de repente escucho a un tío por el lado, pues para esquivar la demo. Yo creo que es importante, de verdad. Esta que te tengo una replay preparada. Sí. Pero en plan, ¿de qué has dicho? ¿Voy a buscar la peor o has dicho voy a buscar la mejor? Que sé. No, realmente he jugado ahora hace nada y me ha salido una... Una bastante bien. Que me gustaría que analizases. ¿Has ganado la partida o no? Habríamos podido darte una en la cual mi compañero se vomita a tope y demás y tal, pero no. Te he dado una en la que quiero que me analices lo más duro posible, ¿vale? Pero de dos contra dos. De dos para dos, sí. ¡Ay! ¡Ay, diablo! Vaya. Bueno, eso no lo analices, ¿vale? Bueno, analizar tres para tres y dos para dos es bastante distinto, pero... Es que tres para tres apenas juego, tío. El rato es SuperSendor Vision y se va a hacer en dos para dos, ¿no? Yo estoy haciendo dos para dos, sí. Bueno, en tres para tres... Bueno, ya veremos. Bueno, es un poco enviable, sí. Solo, sí. A ver, vamos a marcar algún par de goguitos. Vamos a marcar un goguitos. Aquí estoy. Gracias. Ya está. Burocrático. Si podéis pasar el vídeo que se acaba de subir ahora mismo, moderadores, por favor. Hay un spam bueno. Ok. Aguanto. Vale, voy. Cuidadito, ¿eh? Un double touch. Arras de suelo, prácticamente, ¿eh? Arras de suelo, eso te iba a decir, ¿eh? Vuelos rasos. Pero bueno, no has tocado el suelo antes de darle. Lo has dado volando. Por un milímetro, pero... No, Rostrid me carribea, pero esto qué es. Esto estoy viendo, ¿no? Oye, ¿puedes hacer algo en el partido? Vale, no voy a este saqueo. Haz tú algo, tío. Ya está. Me dice, está que peace, bro. Y yo digo, pero si literalmente me estás carribeando. Pero si llevo 200 puntos. Está que what the fuck you're doing, ¿no? En plan, está que what the fuck you're so good. Literalmente 200 puntos y Rostrid 600. A ver, los pases me los has dado tú. Y la salvada es la de estar haciendo tú. ¡Ay! Me da como menos. Bueno, es como ese. Me he esquivado, me he hecho un Matrix, tú. A mí me lo ha hecho también el Mercedes. 4-3. Este partido va a durar. Oh, ya, tío. Con lo rápido que iba a parecer. Vale, vale. Vamos a marcar un par de goles y... Sí, vamos a darnos un margen. Eso es. A ver, YouTube Experience. Voy a matar al Kogar. Está muerto. ¿Me metes, Pepo? ¡Ay! Quería hacerlo sin saltar. Me vale. ¡Uy! Va fuera. Tengo portería. Guay. Tengo medio. Te puse a los dos. Ah, no puedo para ti, creo. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Hola, buenas tardes! Buenas tardes, ahora sí. Mira. No me sirve, la verdad. Me ha caído un balón encima. La verdad, el diosito Roguelin no se ha mirado ahí. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo no fui que... El tío está todo dilteado, tú. Ya, porque... No me has querido el chasquillo. Debe estar intentando ganar el torneo SSL desde hace dos meses. Y claro, quiere ganarlo ahora. Está en el último segundo y lo siento, pero... Lo siento, pero contra nosotros no va a ser. No. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar? Uy, yo no me voy a tirar. Estás creído. Me vas a pasar. Ah, bueno, no me hago el, ¿no? ¡Hostia! Uy, pero este tío se tira. Ya no se ha tirado antes, ahora sí. Un poco aleatorio. No se ha tirado antes, ¿no? Es que duke, na. Le llaman, le llaman suerte a mi skill. No entiendo. Entonces, nada que perder. Bueno, ya, pero no se. Está un poco aquí, un poco juguetón, la verdad. No voy a hacer el reset. Vale. Uf, muy fake. Nos fuimos. ¿Se fue? Ok. Estoy llegando. Vale, ya estoy aquí. No puedo ir. Aguanto. Yo he matado a uno, la verdad. Bueno, me estaba dando un abrazo. Voy a ir. Ok. Tengo portería. Tiene volado. No puedo pillar el buque, me venía a matar. Nice. Nice. Bonito. Bueno. Vámonos. Pero primer partido, poderosos, ¿eh? Seis goles. Poder, tú. Anotación, anotación. Esta que como ve a España para hoy. Pua, yo. Yo, a ver. No irás con Japón, ¿no? No serás otaku. No, 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 que voy a ser, yo me ducho. Ah, yo también. O sea, confío en España, porque ha jugado muy bien contra Guasarriba, contra Evania fue bastante bien. La verdad, pero... Pues que Ferran Torres, tío, tiene menos gol. Genera, pero el tío no mete ni una, el cabrón, ¿eh? Tranquilo. Ahora, en este partido va a marcar un par. Ya verás. Mira que yo soy del Barça y... Intento ser de los que confía en él, ¿eh? Pero joder, tío. Es difícil confiar, ¿eh? A mí me gusta mucho el Olmo, tío. La verdad es que... A ver, puedo entender que Ansu Fati no esté jugando, pero no sé. Yo qué sé. Es Ansu Fati, tío. Yo creo que tiene que jugar. Ya. Bueno, creo que le falta un poco más de adaptación a este tipo de selección. No sé. Como que el otro cuadra más... Bueno, es que ya va. Es que ya va más tiempo, ¿no? Ya... Claro, claro. Por eso digo que cuadra más porque... El Sufati viene de una adhesión. No muy reciente, pero una adhesión. No, que parece que no, pero esos ritmos influyen, sí, sí. Bueno. Pues bien, este partido bastante bien. Sí, bueno, hablando de cosas del Mundial. Cositas. Se tiltean. Bueno, no nos insultan, pero bueno. Literalmente me estás carribeando. Y luego te preso taipal, ¿eh? Y el chico diciendo, pues, el ataque, pero bueno. What the fuck, el ataque, what the fuck you're doing? What the fuck, what the fuck. You're insane, man. El ataque, esperando simplemente. Muchas gracias. A ver, esto es lo de siempre. Yo en los partidos fáciles de ataque me deja hacer mis cosas y luego en los difíciles, pues ya. Bueno, a ver, aquí somos un equipo. Claro, cada uno su función, ¿no? Claro. Bueno, bueno. Vamos a jugar. Cuanto más sprites, más goles. Esto es un hecho. Hombre, mira. Aztec. Somos de esos. Derecha, derecha. Bueno, pues el tío la tira para la izquierda, un solo dicho. Vale, pues perfecto. Pues un dos contra uno aquí de puta madre. La falla, hazme caso. No te puedo hacer caso, ¿eh? Voy, voy, voy. ¿Sigo? ¿Sigues? Perdón. Bien. El tío no se tira. ¿La dejo? Sí. Hombre. Busqué el poder de la trigonometría. Le quito el turbito. Este está llorando. Eso ha votado, vamos. Muy alto, muy alto, ¿eh? Ese no tiene turbo. Oh, te gustas. Siempre. Así que es… Le he bumpeado. Ahí la llevas. ¡Buen fake! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Eres cruel! He ido a huyar, ¿eh? ¡Es una persona mal limada! He ido a huyar. Está feísim. La metía de sobra y digo que no… ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Por favor, unfollow, unsubscribe y denuncia. Madre mía, tú. Estás re empatado que flipas tú. Ahí había una cosa de pátano tú. A Mario Kart. ¿Es este Mario Kart League? Buena. Vámonos. Van. Eh, sí, si la moderación puede banear Stagge, por favor. ¿A quién tengo que banear? No, no. A ti. No, no, sí, sí, lo he entendido, lo he entendido. A ver. Ah, no, que no soy el mote, ¿verdad? Yo no me fiaba de ti, no te doy poderes. Entendido, la verdad. Yo no soy tan respetuoso con los chavalines que vienen, la verdad. Como tú. Bueno, no te creas, ¿eh? Últimamente estamos… ¿Últimamente también rajas como yo? No, rajar no, pero… El botón del ban lo tengo facilísimo. Ah, vale, del ban. Yo es que he suelto alguna cosilla, bueno. Vaya. ¿Te has vuelto un streamer polémico? No, un streamer polémico, no. Si estoy tilteado por el arranque y me viene un niño de 12 años a decirme cosas, pues yo, la verdad… Eres malo, la verdad. No, más que malo, diciéndome, pero que puto me ha llegado no sé qué, no sé cuánto, si eres más malo… Y yo digo, mira, mira, mira. Vaya, si estoy tilteado, me callo. Y lo ganeo y no digo nada. Si estoy tilteado porque me ha trabido 47 partidas de Fruity, pues la verdad es que se me hincha la vena. Se me hincha la vena y, bueno, digo palabras que… ¿Tú crees que Fruity está a sueldo de Rocket League para bajar a jugadores? A ver, Fruity… Fruity es un poco… ¿Cómo se dice? A veces tiene el día, entonces es jugable. Y hay otros días como hoy, que literalmente he jugado dos partidas, las dos que me he encontrado no he dado ni una. O sea, que es que literalmente parece… Es que no sé. Te he preguntado, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Es que no entiendo. A ver, es coach, al fin y al cabo, habrá un jugador, mal de edad. Pero claro, en Ranked te lo sigues encontrando, entonces… Claro. He dicho Fruity por decir, ¿eh? Por decir alguno, pero vamos, hay muchos como yo. Es Aguchi. ¿Es que voy a la demo? ¡Vámonos! Y la fallo porque se me ha metido a tú. Llega a tiempo, llega a tiempo. Pues la meto yo. Vale, la verdad es esto. Vale, es que la debo ahí perfecto, tío. Pero luego la fallo. Ya, tío. Fruity mal. Yo en verdad, Fruity le quiero un montón. O sea, Fruity y Yukeo, aunque a veces yo le llame malos, al igual que… Yo esto, mira, yo esto, yo esto lo hablé con Fairy Peak. O sea, Fairy Peak, algún día, pues que me lo encontré en Ranked y me tilteé mucho con él y ese tiltea mucho conmigo. Y una cosa es, que yo le llamo malo en Ranked cuando me lo encuentre por voz y él me hace lo mismo, porque es lógico. Y eso lo hace mucha gente. Y una cosa es que lo digas tú y la otra que me vengan 47 franceses a insultarme, a decirme que me retire, no sé qué. Me vino y me pidió perdón. Y desde entonces no ha venido más gente. Pero es eso, o sea, yo… Venga, tú que pasaco, ¿no? ¡Vamos! Nah, estamos… Esto es un podcast, Stake. Y luego Mithorite, de verdad. Luego para compensar Mithorite, la verdad, que grande. Ah, que grande. Grande, grande. Pero en plan, es una cosa que se dicen. Pero a ver, luego hay otra gente que me hace con maldad, ¿eh? O sea, hay casos y casos, pero en el caso de Free Tea, Fairy Peak y estos van con típico de Ranked, ¿sabes? Algo que yo… Porque tienen más experiencia, ¿sabes? Lo… ¿Sabes? No es lo mismo la segunda generación de franceses que la primera. Ah, sí, bueno, eso no cabe duda. Hay mucho niño. Venga, caray. ¿Te vas a tirar? Tiene el 2-Bus, en verdad. Vale. Acá, dame ese. Joder, tira el Rolte. Sí. ¿Te la come? Pues meto. ¡Vamos! ¡Buf! Oye, estamos más finos que nunca, ¿eh? No, no, sí, a ver. La verdad es que… La triple corona es posible. Sí, bueno, a ver. Las dos primeras rondas hace aquí, pero la verdad. Ya, ya, pero vas volando, hijoputa. Madre mía. Ahí no puedo opinar, por ejemplo, de Daniel. No lo conozco, de Nea, ¿sabes? Daniel travieso. El chico que juega sin ver. Yo creo que es Daredevil, ¿eh? ¿Tú la has visto jugar, tío? Claro, pero es que el flequillo le llega a la boca. O sea, es imposible que vea a través de ahí. Pues se pone ahí algún accesorio para ver mejor el rocket. Y está tapado por el pelo. Hay dos hackers. ¿Te imaginas? Que las gafas son de realidad aumentadas, ¿no? No puedo ver. Con inteligencia artificial. Voy. ¿Puedes esperarme? He pillado el turbo de medio. Buena demo. Sí, lo ha trabado. Estaba matando. Ay, se va a bloquear. No, pero los tíos lo intentan, al menos. ¿Sí? De manera poco efectiva y desesperada, pero lo intento. ¿Me gusta? Me voy. No me fíes. Buena. Creo que yo. Voy a… Ah, he traccionado mal, no puedo matártelo. Sé que estás acostumbrado a una demo tonta ahí. Venga, vaya, sombrerito. Buena. Me has burreado a mí también, eh. Sí, sí, ahora es que sin querer, pero bueno. ¿Título rosa o me voy? Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos en buen camino por ahora. Vamos de puta madre. Nice. Let's go. Dos de dos.